Ahora sí, estamos con ella, una conductora, periodista, locutora, mendocina, con muchísima trayectoria, obviamente joven y divina como siempre, Claudita Durán, una morocha, mendocina divina. Sí, morocha, siempre morocha. ¿Qué tal? Con ese pelo negro que te identificaba, me encanta. Siempre digo que si algún día me tiño de ruido, me lleven a un psiquiátrico. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me encanta el pelo oscuro. Pero ese es tu color totalmente natural. Es un poquitito más claro, pero me pongo castaño oscuro que parece negro. Me encanta cómo te quedas, me encanta. Gracias. Bueno, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Contanos cómo llevas la cuarentena. Trabajando un poco en casa, un poco en la redacción de la radio donde estoy en este momento. Y bueno, tiene que ver un poco con esto de los cuidados, el protocolo. Por ahí como muy, bastante, podríamos decir a veces hasta asustados con el tema del coronavirus. Me ha pasado de tener momentos así como que me siento como agobiada por el tema. Vos que estás en el mundo periodístico, ¿por ahí los medios inflan un poquito más la noticia de lo que es? ¿O la gente lo inflan, sí? Da la sensación que a veces sí y a veces da la sensación de que a la gente no le importa. Digo, está tan, a veces yo creo que hay un cansancio y un agotamiento de lo que es el aislamiento, esto de no poder salir algunos grupos de personas que están como agotados. Y esa sensación se nota en la calle, en la gente. De hecho, salís hoy y ves mucha circulación de gente. Si bien hay momentos en los cuales las restricciones hacen que bajen, cuando venía por acá veía un montón de gente autocirculando y vos decís, wow, parece un día prepandemia. Es necesario que salgan también, viste, te preguntás por ahí eso. Sí, sí. Y bueno, también hay que entender un poco a los sectores que están un poco complicados económicamente, que son los que pujan por ahí, por volver a la normalidad. Si bien hay flexibilizaciones que se han dado, flexibilidades que han comprendido a ciertos sectores, hay otros que todavía están remando contra la corriente y no pasa nada, digo. Entonces, por ahí esa necesidad que tienen de salir a trabajar, hay que entenderla. Pero a esos, al resto no, porque decís, si no tenés que salir y salís. Salen a comprar. Ponés en riesgo un montón, sobre todo a la gente mayor, a los grupos de riesgo y eso no está bueno. Totalmente, totalmente, Claudio. Los trabajos que estás teniendo ahora son presenciales, son en casa. Hago 15 días en mi casa y trabajo home office, o sea, de manera virtual. Sigo haciendo lo mismo, por ejemplo, en el caso de la radio, editando, armando documentos para prensa. Y si hago salidas, las hago telefónicas. Y en el caso de la tele, hago videos. Hemos cambiado el formato en la televisión, en Señalú, por una cuestión también de acomodarnos a los protocolos. Y estamos haciendo notas que suben al portal, que se comparten en el canal, en Señalú. Y también grabo el programa de política, que es Chat Político. Se graba un día a la semana. Y también, por ejemplo, estoy grabando informes para un canal de México. Ah, no, no. O sea, un montón de cosas. Sí. ¿Y en México qué canal? Es el canal 44 de México. Ah, buenísimo. Informes de Argentina. Claro. Ellos nos piden que mandemos videos, que también armamos, obviamente, con nuestros teléfonos. Eso nos permite la tecnología. Sí, es verdad. Y grabamos con el teléfono y nos piden un informe semanal de, digamos, de la situación de la pandemia. Se llama Pandemia, el programa es un especial. Y informamos todo lo que sucede a nivel nacional y en la región, en nuestra región. En este caso sería Cuyo. Qué bueno, Claudia. Y hace poquito presentaste la renuncia en Radio Niwil. Sí. ¿Cómo que se siente un poquito de nostalgia, me imagino? Sí, fue una decisión personal. Digo, uno tiene distintos procesos. Yo venía con ganas de cambios, de cambios de aire, desde hace tiempo. Y, bueno, se dieron ciertas oportunidades. Y a veces uno dice, bueno, es el momento de cambiar. Por ahí la gente tiene esa sensación de que... Me preguntaban, ¿cómo te podés ir de ese lugar de Niwil? Porque en Niwil hay un concepto de... ¿Cuánta gente que quiere llegar ahí? Claro, y creo que son procesos que tienen que ver con las ganas de crecer en otros ámbitos o de realmente cambiar, como te decía recién, de aire. Cuando llegué hasta acá, es como un ciclo, lo decíamos fuera de aire recién. Claro, sí. Es un ciclo terminado. Tenés que abrir otras puertas. Y, bueno, se dieron otras oportunidades. Y a partir de eso, la decisión. Fue como también muy rápido. Me llamaron. Claro. Me dijeron, bueno, queremos trabajar con vos y tenés que tomar la decisión ahora. Y la tomaste ahí. Y la tomé en horas. En horas. Me imagino. Sabemos que sos, que trabajás en Señalú, como lo decías recién, en la estrella de Señalú, señoras y señores. Está ahí como figura del canal. Pero sabemos que empezaste en radio. Sí. ¿Por qué tus amores por la radio desde chiquita? ¿Qué tiene la radio que no tiene la tele? Desde chiquita, en serio. Porque me pasaba que siempre tuve una voz bastante particular. Muy buena voz. Y cuando, por ejemplo, en la secundaria me decían que tenía que hacer radio. Y tal vez en ese momento ni siquiera lo pensaba. Me gustaba mucho escuchar radio, pero creo que fue la gente que de alguna manera me encaminó. Igual desde chiquita, por ejemplo, por la voz, porque leía muy bien. Yo quería salir en los actos bailando y me elegían siempre para recitar, por ejemplo. Era la que estaba con el guardapolvo al frente, en el escenario, recitando algo. Y yo quería estar abajo con los chicos bailando, por ejemplo, folclore. Y nunca me pasó. Fue como eso, una frustración en la niñez. Pero creo que de alguna manera ya se me venía marcando el camino de hacer radio. Bueno, empecé desde muy chica, porque yo empecé a estudiar comunicación en la Universidad Nacional de Cuyo. Y me becaron en la radio de la universidad y ese fue el inicio. Y no paré más. Pues radio, radio, radio. Un par de años estuve sin trabajo, pero también hacía alguna producción o algo para radio. Y digamos que es lo que ha marcado mi camino en esto de los medios, ¿no? No, me encanta. Me encanta parte de la Uncuyo. Estoy estudiando ahí, así que... O sea, olvídate. Seguramente nos vamos a cruzar en algún momento ahí en Señalú. ¿Fue profesora o ha sido profe ahí? No, no, no. Estudié ahí, terminé también, me recibí locutora en el Instituto Fabián Calle. Ajá. Pero, bueno... Porque yo de profe ahí tengo el Carlos Hernández. Claro, el Carlitos Hernández. Bueno, también fue mi profesor. No digamos los años que tiene. Ah, bueno. ¿Fue profesor de usted, señor W, también o no? Quiero confesarles que Hernández fue profesor mío también. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Ha sido profesor de todos los que estamos en el medio. Yo creo que arrancó la Universidad Nacional de Cuyo la facultad y él estaba, Carlos Hernández, ahí dando clases. Hicieron, inauguraron la carrera de comunicación y estaba ahí, Carlos. Inauguró y estaba él dando clases. Me muero. Aparte lo que tiene Claudia, que no tienen todos los locutores ni las locutoras, es que ella tiene una voz muy particular, como lo decías, pero hasta fuera del aire. O sea, tenés esa voz, ese tono lindo de voz, porque por ahí hay gente y locutores que no tienen nada malo, pero fuerzan un poco la voz. Sí, la impostan. Es parte también de cómo uno ejerce su profesión, ¿no? Yo siento que hablo de la misma manera en mi casa que como hablo en un frente de un micrófono. Por ahí en mi casa me dicen, no, suena distinto. Tal vez porque te potencia la voz y además la dicción es como que haces más énfasis en la dicción y en la articulación de la voz, pero es lo mismo. Totalmente. Hablando de Señalú, entraste haciendo chat político al canal y fuiste la primer mujer que condujo un programa político en el interior del país, o sea, que llevaba la conducción. Sí, ya estamos en la cuarta temporada. Fue todo un desafío porque cuando me proponen hacer ese trabajo, yo estaba en Brava y en la red, y en Brava tenía el formato de Radio Joven y en la red tenía un programa periodístico. Yo hago periodístico desde el día cero que empecé en la radio, pero estar en Brava me encasilló mucho. En el entretenimiento. Claro, en el entretenimiento, en lo joven. Y cuando me apareció Jorge Fernández Rojas a ofrecerme este, que era todo un desafío, yo dije, Jorge, pero ¿estás seguro que querés que lo haga yo? Y él me conoce hace un montón de años y me dijo, sí, que creía en mi capacidad para estar ahí. Y bueno, fue como, hasta el día que fui, el primer día en el estudio fue como, wow, era muy loco para mí arrancar en algo relacionado con la política, si bien estaba con el tema periodístico, viste que uno siente que te falta, que te falta un poco más. Pero bueno, fue todo un desafío y nos fue bien. Y bueno, fue el primer programa del interior que es todo un... Porque siempre las mujeres estuvieron como panelistas, en segundo plano, nunca en un rol político principal, por así decirlo. Claro, y lo que tiene de particular el programa es que la idea es mostrar al político un poco más cerca. Digo, nosotros obviamente le hacemos la nota a los políticos de la provincia de Mendoza, hemos tenido la oportunidad de tener figuras nacionales también, economistas, y realmente está bueno que es un poco como, hasta podríamos decir, más relajada la entrevista. Si bien hablamos de todo, es como que incluso los invitados tal vez es el estudio, es el medio, que los hace sentir más cómodos. No están presionados con esto de que otros programas de televisión tienen el tema del rating, que es tal vez un canal mucho más grande. Y creo que desde el lugar que nosotros ocupamos en Señalú, hemos podido establecer esa conexión bastante particular con los entrevistados. Me encanta, me encanta. Y hablando un poco de justamente los entrevistados, de tu rol como conductor en un programa político primera en el interior del país. ¿Sentís que el rol de la mujer ha evolucionado en estos años desde que comenzaste hasta la actualidad? Me refiero como al protagonismo en la tele, en la radio. Creo que ha evolucionado en algunos casos, pero que le falta todavía. O sea, creo que también vivimos como de muchos ideales. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer viene ganando terrenos desde hace tiempo, pero siempre tenés como la sensación de que tenés que seguir luchando. Digo, las mujeres seguimos siendo conductoras de programas, pero siempre cuando hay una figura fuerte, el hombre es la figura fuerte, es el conductor. La mujer puede estar, pero el nombre que siempre se destaca es el del hombre. Y eso hasta la actualidad lamentablemente en algunos casos sigue. Estoy pensando, si bien hay figuras, hay periodísticas que saben mucho de política, que son mujeres, digamos, no son la gran mayoría. No hace falta mucho para entenderlo así, porque haces sapi ni te das cuenta. Las figuras siguen siendo los hombres. Pero igual hay que decir que sí, hay que seguir trabajando en eso, porque hay un concepto en los medios de que las mujeres estamos para decirle ahora la temperatura y la humedad, que no podemos decir más que eso. Y realmente creo que todavía hay un caminito por recorrer. Hay mujeres que conducen, hay mujeres que son muy buenas periodistas, pero el lugar, digo, el lugar que debemos tener en los medios, por ahí todavía hay que seguir peleándolo. Sin decir cuándo, ni quién, ni dónde. ¿Viviste alguna vez así un hecho de, tipo, dejarte de lado por el hecho de ser mujer en sí o nunca te pasó? Un montón de veces. ¿Ah, sí? Un montón de veces. ¿Como qué, por ejemplo? Y hablamos de esto, de por ahí en los medios que te hacen sentir que lo que vos podés decir no puede ser tan importante como lo que puede ser otra figura. Ah, y se sintió al aire como que te... Sí, en más de una oportunidad pasada. Mirá que... ¿Sabes en qué te das cuenta? Obviamente uno lo siente, pero te das cuenta en la reacción de la gente, en los mensajes que llegan, que te dicen, que le cuestionan a quien tuvo tal vez esa actitud, que básicamente te puede haber inmuneado, por ejemplo, y que se nota al aire. Digo, por eso tenemos que cambiar todavía. No, hay que cambiar todo también. Queda mucho por cambiar. Hay que cambiar y nosotros somos los que tenemos que cambiar eso. Sí, totalmente. Bueno, ustedes desde el lugar de que están estudiando, vos que estás estudiando, que estás en la universidad, creo que es el desafío de ustedes. Entonces, lo estoy viendo yo en la radio de la universidad, en Radio Abierta de la Facultad de Ciencia Política, que la mayoría de los programas, por así decirlo, que lo han impuesto ahí, está conducido por mujeres. Claro. La mayoría, o sea, dos o tres conducidos por hombres. Bueno, volvemos a lo mismo, digo... En una equidad igual, no es una parte mayor que la otra. Pero sucede en esos lugares. Claro. En la vida real, lamentablemente, todavía falta. Como te digo, ¿ves la gráfica de algún medio importante? Hombres, hombres, hombres. Sí, es verdad. ¿Y las chicas dónde están? Es verdad. Y ahí. Y ya están en la programación. O las ponen de parte de la programación del fin de semana y lo mismo hay una figura masculina, que podríamos decir es secundaria, sin desmerecer a nadie, digo, pero incluso en los mismos canales los hacen ver así. Ponen en el fin de semana por allá figuras menos relevantes y las mujeres que están siguen diciendo información de espectáculos. O las ponen de decorado. De decorado, tal cual. Que es lo peor. Que es lo peor. Entonces, digo, incluso en estos tiempos hay un canal de Buenos Aires que ha empezado a recurrir a chicas muy lindas, lindísimas, eso no se cuestiona. Pero también decís, y los chicos que estudiaron y los que se pasaron años... Le pregunté lo mismo al señor Marcelo Romanelo, que lo tuvimos acá, sobre ese tema de meter en canales gente que no está estudiando. A ver, yo tampoco todavía estoy recibido, pero estoy estudiando en la carrera, o sea que tenemos el rubro, por así decirlo. Claro. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? Sin desmerecer el rol, el lugar que puedan ocupar esas chicas en los medios, por ejemplo, pero nadie cuestiona eso. Pero digo, es el lugar de presentar noticias. Eso es lo que yo digo. Hay un montón de programas conducidos que son showman, las personas que los conducen, pero son espectáculos, entretenimiento. Que pueden estar como panelistas, por ejemplo. Claro, o conductores, pero a la hora de dar noticias serias de que la gente tiene que enterar, yo no creo que pondría alguien del mundo del espectáculo que no está estudiando en la carrera, digamos. Sí, tal cual. Pero bueno, son conceptos que, por ahí algunos pueden decir, atrasan, a otros les encanta. Tiene que ver un poco con el público al que ellos quieren llegar, con la necesidad tal vez de tener mayor rating. Pero bueno, eso ya es una línea editorial que decide tener el medio y bueno, obviamente la decisión es de los dueños. Es de los dueños, totalmente. Para cerrar esta primera parte de la entrevista y ya nos vamos a la pausa y tenemos otro pedacito que te va a encantar. ¿Sentís que tu paso por Brava marcó el boom cholulo de tu carrera, por así decirlo? Sí, totalmente, sí. Me encanta. O sea, para mí es un recuerdo lindísimo a Brava. Viví muchas cosas hermosas. Digo, la adrenalina de Brava es obviamente distinta a la del resto del trabajo. Uno ama lo que hace. Creo que uno tiene que evolucionar. Yo soy una convencida y eso seguramente te va a pasar a vos, que vas a tener como etapas. Y lo mejor que te puede pasar es entender que tenés que evolucionar, que tenés que ir cambiando y adaptándote a los tiempos. Y a tu vida que va a ir cambiando por una cuestión lógica que es el paso del tiempo. Totalmente. Pero la verdad que Brava fue como muy especial porque tuve la oportunidad de ir a eventos, de conocer gente, de conocer artistas. Y creo que esos son muy lindos recuerdos que se transforman en cosas imborrables que uno tiene en la cabeza. Me encanta. Y aparte yo te cuento algo. Yo te escucho desde siempre en Brava. Y en ese momento yo iba a los últimos años de la primaria, primero de la secundaria. Y me acuerdo que un día me ganó unas entradas para ir al cine. ¿Ah, sí? Y me las diste vos en mano. ¿Ah, sí? Imagínate, imagínate el déjà vu en ese momento de decir, en ese momento me ibas a entrar a que yo en ese momento tenía otra mentalidad mía para estudiar. Y ahora estar entrevistándote es una locura. Guau, qué loco, ¿no? Sí, he conocido mucha gente. Y bueno, Brava tenía eso, que al tener mucho contacto a través de los concursos nos permitía conocer. Claro. Yo he conocido gente que hoy es mi amiga del alma. Claro. La he conocido en Brava cuando iba a buscar un premio, por ejemplo. Y entonces, digo, nos ha dado la posibilidad de tener un contacto muy particular con la gente. Y eso es impagable. Me encantó. Me encantó, Clau. Vamos a agradecer a la gente de Yacamar, que es una marca de diseño independiente que crea indumentaria Unisets. Remeras, camperas, buzos, con técnicas de tenidos artesanales y estampados únicos. Encontra estos auténticos diseños en su tienda online, Instagram, Facebook y en su showroom en el barrio Bombal de Godoy Cruz. WhatsApp 261-516-8947. Envíos a todo el país. ¿Has ido a Yacamar alguna vez? ¿Visitado? Estuve chumbeando la ropa. Voy a ir. Voy a ir. No, hermosos los diseños. Es lo más. Vi que tenías puesto algo y dije, ah, me gustó. Y me fui a su Instagram y me encantó. Así es que me van a tener por ahí seguro. Es lo más. Y viste lo que son estas pantallas. Sí, sí. Una locura. Se las tenemos que agradecer a la gente de LED Visual Pro que ofrece servicios audiovisuales con calidad y profesionalismo para congresos, eventos y más. Además ofrece servicios de sonido profesional, iluminación, pantallas LED de gran formato y proyección Full HD. Contáctalos al 263-442-5920 o al 263-465-2368. Si no, ubicalos en Albuera 15 de San Martín, Mendoza. LED Visual Pro arroba gmail punto com. Vamos a la tercer pausa del programa y ya seguimos charlando acá con Claudia. No te muevas. Soda Canet, 70 años de calidad al servicio de las empresas y familias mendocinas que nos eligen día a día. Soda sabor pomelo, limón y naranja, agua de mesa y la clásica soda con gas. Soda Canet SRL. Living Shop es una empresa familiar que cuenta con planta de fabricación propia en la provincia de Mendoza. Creando productos innovadores para sus clientes con la estética, el confort y el profesionalismo que los caracteriza. También cuenta con una nueva sección de dormitorios, decoración y cortinas. Poder visitarlos en Avenida San Martín 1674, Godoy Cruz. En tu dispositivo móvil, tablet, en tu ordenador o en tu Smart TV. Sur Medios, lanza su canal vía streaming, programación en vivo, deportes, actualidad, entretenimiento. Todo en un solo lugar. Donde quiera que estés. www.surmedios.com Bien, ahora sí seguimos con mucho más enredado. Viene la segunda parte de la entrevista con esta gran profesional de la provincia de Mendoza, Claudio Durán. Pero antes vamos a agradecer a la gente de Ayanfit. Si estás buscando una transformación en tu cuerpo acompañado por profesionales del entrenamiento y la nutrición, sumate a Ayanfit, un sistema de entrenamiento integral que te ayudará no solamente a cambiar tu cuerpo y salud, sino también a cambiar tu estilo de vida. Entrenadores personales, nutrición, entrenamiento mental, construcción de hábitos y sobre todo muchísima contención y acompañamiento para que puedas construir tu vida fitness. Seguirlos en sus redes sociales como arroba Ayanfit, que es ilatina, M, F, ilatina, T, lo deletreo para que lo puedan escribir, punto NMD o escribiles al WhatsApp 261-255-7666. Puedes reservar tu asesoramiento gratuito. Un saludo a Denis, a Maru, a toda la gente linda, a Genaro. Yo estoy entrenando a full con un plan de nutricional, estoy haciendo dieta porque hay que bajar, por supuesto. Vos me ves personalmente y me veo bien, pero mírame en la pantalla, viste que la tele engorda. Sí, sí, es verdad. Es verdad, porque somos rectangulares. Si nos vienen en un tele cuadrado, nos vemos iguales. Yo creo que hay como una especie de línea muy delgada. Pesás hasta tanto, te ves delgado, pasaste 100 gramos ese peso, te ves como más corpulento. Totalmente. Clau, al referente de los medios que hayan aportado mucho en tu carrera, ¿tenés? Sí, yo siento un cariño muy especial por Miniana Arancibia, que fue quien de alguna manera me dio el empujoncito para estar en radio. Yo a ella la conocí porque era del staff de Radio Universidad y cuando me becan a mí para entrar a la radio a hacer un programa, o sea, en realidad a hacer aportes, ella estaba haciendo la conducción de la mañana en Radio Universidad y un día dijo, me tengo que ir, mañana no vengo, o sea, en realidad fue, mañana no vengo, tengo que hacer trámites, ¿y a quién dejamos? Y a Claudia dijo, yo creo que ella ni se debe acordar de ese día, pero yo sí me acuerdo porque fue como, yo, ¿cómo hago esto? Y bueno, fue como que a partir de esa mañana me animé a más. Si bien ya estaba estudiando comunicación, fue como que me animé más y bueno, ella es para mí un gran referente. Perfecto. Y cada vez que te sentás enfrente a un micrófono te ponés los auriculares y estás por salir al aire, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Soy una persona que me evalúo todos los días. ¿Sos autocrítica? Soy muy autocrítica. Y cuando termino de trabajar... ¿Sos de escucharte, mirarte? No, analizo mucho lo que hice en el día. En el momento, digamos. Claro, digo, esto me gusta, no me gusta y cuando termino el día digo, ¿qué tal fue el día de hoy? Y no me gustó. Bueno, entonces lo pienso cuando arranco igual. Claro. Que quiero que lo que estoy haciendo salga bien. Claro. Perfecto. Es lo primero que pienso. Jamás hago, por ejemplo, esos procesos de calentamiento de voz. Nunca. Nunca en mi vida lo hice. Pero viste que hay gente que lo hace. Que lo hace. Bueno, yo ahora antes de entrar hice un muaía o guaía, como para antes de entrar, pero no soy de hacer yo ejercicio así de calentamiento. Claro, el ejercicio ese previo, nunca. Nunca. Y me parece raro porque digo, todo el mundo, la gran mayoría lo hace y te pueden... Otro te diría, te preguntás eso y te dice, previamente estuve haciendo ejercicio, precalentamiento de voz. No, en mi caso nunca lo hice. No lo necesitamos, capaz, no sé. Capaz que la adicción... Sí, ya está. Es como que ya lo tenemos incorporado. Como natural. Está bueno eso. Está muy bueno. De todos los escenarios que has pisado, ¿cuál sentís que ha sido el más importante? Vendimia. Vendimia para mí ha sido lindísimo. Y eso que nunca estuve en un acto central. Eso es lo que te quería preguntar, si no habías estado... Estuviste en repeticiones. Estuve en repeticiones y durante varios años hice la previa, que era un poco más descontracturada. Es como hacer radio. De hecho se llamaba Radio Vendimia en algún momento, que era la previa de Vendimia. Y me encantaba. Me encantaba ir con jeans, zapatillas, remera y subirme a animar eso. Bueno, vos sabes lo que es el tema de animación. Y el público. Estar ahí mientras se da ese proceso de que se va ocupando cada una de las gradas. Animar y ponerse en el lado del público lo que quiere y hacerlo sentir. Olvídate. Es hermoso. Y bueno, también estar en las noches de repetición ha sido como ¡guau! Le tengo miedo a los actos centrales, debo decirlo. Pero yo no puedo creer cómo tremenda locutora de la provincia de Mendoza no haya estado... Sinceramente, tenés que estar, Clau. Y hasta ahora no me tocó. Imponete. No, no, te imponés. Bueno, pero viste, cuando decís... Le tengo como respeto al acto central. Entonces decís... Bueno, por algo no se da. Pero además, yo creo que... Yo le tengo miedo. Porque es una noche en la cual se convierte en... Te convertís en el blanco de muchas críticas también. Entonces me da miedo eso y creo... De todos los que no estuvieron ahí. Claro. No, y en general de la gente. Le gustás o no le gustás. Es así. Los medios es así. Totalmente. Pero el tema es, me da miedo eso. Y además, obviamente, si te dicen que querés ser conductor de la noche del acto central, ¿qué decís? Sí, obvio. Para nosotros es un sueño. Obvio que lo haces, pero es como... ¿Cómo mirás salir? Bueno, ahí creo que sí. Me cuestionaría un poco antes de salir ahí al escenario. Todos han tenido... Yo he visto errores como espectador de locutores de años de Vendimia. Y se han equivocado y la han remontado. Claro, porque eso es lo que tenés que hacer. No te queda otra. Que le pongan una corona, así como pasa en Estados Unidos, con el mismo universo. Que le ponen la banda a una que no es. Claro. Con eso... Con eso está todo bien. Ese creo que es el escenario más importante. Obvio, he estado en otras Vendimias, en otros... En Mendo Rock, en otros shows, espectáculos. Todos tienen su... Todos aportan a uno, a tu carrera. Pero creo que Vendimia es como lo máximo. Es lo más de lo más. Quiero saber esto, que recién me hablaba de los oyentes. ¿Cómo fue que conociste a tu marido? Era un oyente, señoras y señores. No, no, no puedo creer. Un oyente de la red. Escuchaba Radio La Red cuando estaba... En la época que arranca... Estaba, mira. Que arranca, te digo lo que pienso. Era oyente de la radio y empezamos a hablar. Bueno, viste, tenés contacto con los oyentes. En el WhatsApp, claro. Con el WhatsApp de la radio. Y, bueno, empezamos a hablar y se dio de que yo me enfermé. Y él me escribió a mi Instagram para saber cómo estaba, porque no me había escuchado en la radio. Y, bueno, empezamos a ver por Instagram. Y así se dio. Y después me invitó a comer. Y así nos conocimos. ¿Y aceptaste salir a comer con un oyente que no conocía? No, me costó un montón. Me costó un montón. Es más, yo me reía porque me dice, te paso a buscar. Y yo le dije, no, primero que la cita fue un sábado al mediodía, lugar público, y cada uno fue en su auto. Claro, eso es seguridad, claro. Claro, entonces, súper desconfiada. O sea, si bien me esperaba confianza, habíamos hablado un montón antes de que se diera la primera cita. Fue como, tomé mis recaudos. Claro. Pero fue muy gracioso porque nos conocimos, fue un flash. Fue así como, wow, los dos. Y después no nos separamos nunca más, hasta el día de hoy. Hijo, familia, todo. Claro, familia ensamblada, él tiene tres hijos, y yo tengo una hija, y vivimos con dos de sus hijos y mi hija. Ah, me encanta, qué linda familia, me encanta. Y contame, en la casa, hablando de los hijos, ¿le tienen que decir a la mamá, mamá, no sos locutora, cacayate, o es, o Claudia es más tranquila en casa? No, soy más tranquila. ¿Ah, sí? No sé si dirían lo mismo ellos. Soy más tranquila, no hablo tanto, tal vez no soy tranquila, porque sí soy bastante, como dicen los pibes, los chicos, rompe. Secamente. ¿De qué signos sos? Tauro. Ajá. Bueno, mi hija tiene casi 22, 22 años. Los hijos de Ale que viven con nosotros son más chicos. Tiene una hija de 21 años, pero vive en el sur. Y, mirá, tanto la hija de él, que tiene 8 años, que vive con nosotros, como mi hija, hablan muchísimo, así es que me ganan. Me ganan, pero ampliamente. Capaz que futuros locutores tenés ahí. Y puede ser, no sé, cada uno. ¿A alguno de tus hijos le gusta eso? No, me reí un día que Geraldine, que es la hija de Alejandro, me acompañó para una celebración del Día del Niño, el año pasado fue en Señalú, y le hicieron una nota, porque es muy desenvuelta. Y, en ese momento, decía que le gustaba. Ahora, obviamente, son niños, cambian de gustos. Yo quería ser neurocirujano de chiquitito. Claro, y mirá acá, mirá dónde estás, pero te va bárbaro, así que está buenísimo. Es que no era lo mío, era un sueño como los nenes que quieren ser bomberos, policías. Cuando sos chico, querés ser veterinario, porque te gustan los animales y todos queremos ser veterinario. Bueno, ella decía eso. Y ahora quiere ser otra cosa. Y en estos días tuvo que grabar un práctico para su grado, tercer grado, y la maestra pidió que fuera a ella la que hiciera el video, la presentación del video, porque es muy desenvuelta. Y mi hija también. Mi hija era la que, tipo como yo, le pasaba lo mismo, que en todos los actos la elegían para salir y hablar, hacer el video. Digamos, como ser la maestra de ceremonias, o tenían que ir a alguna competencia en el colegio y la mandaban a ella al frente para ser la que hablara. La elegían para eso, digo, porque tiene eso de ser bastante desenvuelta. No es tímida para nada, o sea, va al frente. Va al frente, me encanta. Y te gustaría sacar tu lado de la doctrina y hacer, no sé, cine, alguna serie, porque yo sé que entraste a Comunicación porque era lo más parecido a cine que había. Sí, tal cual. Uy, sabes muchas cosas de mi voz. ¿Vos sabés qué? A mí me gustaba el cine. Cuando yo entré a Comunicación me gustaba el cine. Quería estar para hacer guiones, para participar de alguna manera en una película. Me gustaba más el tema de guión, escribir. En esa época escribía, escribía. Y empecé Comunicación por eso. Cine como materia lo teníamos en tercer año y tenía que esperar para llegar al tercer año. Y en ese camino, bueno, me metí a la radio y me enamoré de la radio y olvídate. Pero creo que sí, es como, me gusta la comunicación en todos los aspectos. Creo que el desafío... Hablar, el desafío de hablar, de comunicarse. Sí, me gustaría, sí, en esto de que me decís vos estar en una película, doblaje, me encanta. Ah, me encanta. Me encanta cuando... ¿Pero sabés hacer algo de doblaje? Hago vocecitas, por ejemplo, cuando trabajaba en... Ay, a ver, hacerme alguna voz, por favor. Ay, me da vergüenza. Una chiquitita. A ver. Hola, Chori. ¿Cómo estás? Me encantaría jugar con vos esta tarde. Ay, pero la pandemia no nos deja. ¿Puede ser? ¿Cuando termine la pandemia? Ay, me encanta. Obviamente eso hay que pulirlo, pero me encantaría hacer cursos de doblaje para hacer voces infantiles, de doblar dibujitos animados. Me encanta. Me encantaría, me encantaría. Me encanta, me encanta. Imagínate doblar, que me dobles a mí para enredado, para que salgamos, no sé, en Guatemala, en Puerto Rico. Uh, olvídate, el neutro me encanta. Buena. Me encanta. Imagínate. He hecho trabajos también con el neutro y hice, grabé como cursos online en neutro para Centroamérica. Ah, me encanta, me encanta. Qué genial, fue un placer tenerte. Hemos hecho de todo. Me quedaría hablando horas, pero me dicen, tenemos que cerrar porque tenemos que seguir. Así que, Clau, esa cámara es toda tuya. Agradecer a la gente que quieras que te haya acompañado en todo este tiempo, a tu audiencia. Y repetirnos dónde está, así te ven, o te escuchan. Bueno. Mientras no se solape con enreda. No, el agradecimiento, bueno, a ustedes primero por la invitación, me encantó estar acá. Un placer, bueno, poder de alguna manera encontrarnos porque nos hemos visto nosotros. De vista, sí. Claro, nos hemos cruzado en una premiación también. Sí. Bueno, el agradecimiento siempre a la gente que a uno le hace el aguante, desde el lugar donde está, viéndote, escuchándote, creo que es fundamental. El agradecimiento a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hija, que con 21 años se ha bancado que la mamá esté más tiempo afuera que en casa. Claro. Porque siempre he tenido la suerte de laburar. Estamos trabajando más nosotros. Claro, y siempre he tenido la suerte de laburar bastante. Sí. He tenido épocas tal vez que no, pero fueron las mínimas, entonces creo que el aguante de ella ha sido muy importante porque ha sido muy independiente y se ha bancado muchas cosas solas. Así es que un beso y, obviamente, muy grande para ella, todo el amor. Y a la familia de la ensamblada que tengo hoy que me acompañan y que sin duda también me hacen el aguante. Bueno, muchas gracias, Clau. Un placer tenerte. Vamos a agradecer a la gente de Estudio Mannequin, Escuela de Agencia de Modelo, todo lo que necesitas para la formación de una verdadera o un verdadero modelo profesional. Instagram Studio con ST y en bajo Mannequin con doble N, Q, U y latina N al final. Se los deletreo para que lo puedan encontrar. Sí, obvio, como debe ser. Como debe ser. Vamos a un pequeño corte y ya no más ingresa acá a Lue Dumea a hacer un cierre impresionante musical. ¿Te quedas a verlo? Sí, obvio, me quedo. Perfecto. Muchas gracias. Ya volvemos. Surmedios te acompaña.